Aneto a las bellas naciones y morales, oh reina mi salvador, escucho los dedos de un dulce cantar, de triunfo y de canto. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez, la glacia celestial, feliz y salmoso. Y caminando, confundirlo a mi reloj. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez, la glacia celestial, feliz y salmoso. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez, la glacia celestial, feliz y salmoso. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez. Con Dios en adoración. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez, la glacia celestial, feliz y salmoso. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez, la glacia celestial, feliz y salmoso. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez. A mí, su trío, alegre cantaré, mis ojos sánchez. ¡A mí!